En la época decembrina, Managua se llena de luces y colores en las diferentes avenidas y rotondas. El proceso de adornar la capital inicia con la elaboración y rehabilitación de diferentes figuras navideñas. Desde octubre nosotros presentamos unos diseños de toditas las rotondas a nuestros superiores, ellos los aprueban, después nos dirigimos al área de transmisión, tenemos una bodega donde guardamos toditos los adornos, los empezamos a sacar y comenzamos a revisar las luces, su estructura, cómo están. Se han ido mejorando cada día y hacerlo más luminoso para deleite de la población estos adornos. Una vez que los adornos están listos y seleccionados, se transportan en grúas y camiones especializados hasta los lugares donde serán colocados. Eso se hace con un trabajo con los compañeros de Natrel siempre, donde cargamos en grúas, en rastras, en camiones, los adornos para ser trasladados en los diferentes puntos de las rotondas de Managua. Ya cuando se trasladan los ubicamos, ya después que empezamos a decorar y ponerlos en cada sitio, viene la parte eléctrica, que es una parte importante porque se conectan, hacemos excavaciones, depende del tipo de adorno que se vaya a poner, como cajas navideñas, tenemos esferas, tenemos bastones. En total son 13 rotondas las que serán ornamentadas, cada una de forma diferente con su propia temática y estilo. Se trabajan en toditas las rotondas de Managua, Metrocentro, Rubenia, Belo Horizonte, Centroamérica, Yampolieni. Tenemos terminado antes del 28 de noviembre, toditas las rotondas. Este año se han implementado diseños nuevos como angelitos, copos de nieve, conejos. Andamos un estimado por rotonda, dependiendo de las dimensiones, porque unas son más grandes, unas son más pequeñas, andamos entre 20 a 30 adornos, desde prefabricados, ángeles, candelas, bastones, números 2024 en este caso, todo lo alusivo a la Navidad. Y en total podríamos andar unos 500 a 600 adornos navideños prefabricados. Y estamos en continuo mantenimiento luego después de instalado para que siempre estén todos los adornos en perfectas condiciones. Así, año con año, Managua se convierte en una ciudad llena de luz y color para todos los y las nicaragüenses. ¡Gracias!